Ay, 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 buenas tardes amigos y amigas televidentes. Inmenso placer de estar con ustedes en esta entrega de Tu Opina CDN. ¿Eh? Qué bien, qué bien que estamos con ustedes, la tableta. Si vamos, ¿verdad?, a estar con ustedes aquí en su programa Tu Opina CDN. Ya la gente está arremolinándose en torno al aparato. Los que, claro, los que me deja mi compañera y los que se incorporan. Bienvenidos todos. Tenemos al presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, Pedro Richardson. Pidió al Congreso fortalecer la ley 308. ¿Y la de la policía no está? Mira a ver si está esa, porque si no está, si está la de la policía podemos hacer esa. El caso es que Pedro Richardson pide al Congreso fortalecer la ley 311-14 sobre declaración de patrimonio. Hay que reforzarla con el propósito de conminar a los funcionarios públicos a que realicen su declaración jurada de bienes conforme lo establece la legislación. Más adelante vamos a estar con estos, los detalles de esta información. Ya nuestro compañero Rafael Lara está detrás de eso. Vámonos con la trivia. ¿Verdad? ¿A qué atribuye usted, amigo televidente, que tantos funcionarios no cumplan con la ley sobre declaración de patrimonio? ¿Qué pasa con eso? La ley de declaración. Hemos estado dándole duro a esta ley porque de verdad que esto ha causado mucha indignación. Mucha indignación. Mucha indignación, señores. Porque tenemos años detrás de esto. Entonces, necesariamente hay que reforzar esta ley y ver qué figura penal puede incluirse. ¿Verdad? ¿Qué sanción? Una sanción que con toda obligatoriedad conduzca a los himnoservantes de la misma a ponerse, a alinearse. Entonces, yo me, mira, me hubiera gustado eso también, lo flojo de la ley. Pero vamos a ver la trivia. ¿A qué atribuye usted que tantos funcionarios, vamos a añadir también ahí legisladores, tantos funcionarios y legisladores y ex-legisladores, no cumplan con la ley sobre declaración de patrimonio? Bueno, hemos estado barajando varias opciones con producción y dentro de esas quisimos proponerle a ustedes que muchos tienen miedo porque tienen muchos bienes de dudosa reputación que no sabrían cómo justificarlo. ¿Entiende? ¿Cómo justificar esos bienes? Pero también tenemos las propias, de hecho está ahí, la propia debilidad de la ley 311, que es la que alude Richardson, que es el encargado de los distritos municipales. ¿Entiende? Don Pedro, Pedro Richardson. Y también hay la opción del sinvergüenza, simple dejadez, que esa a veces puede ser la más peligrosa de las 311, aparenta ser la más simple y cuando viene puede ser la más peligrosa, que es simple dejadez. O sea, no me da la gana. Yo no tengo tiempo para eso. Pero además aquí, como las dos primeras opciones nos representan un peligro para mí, pues entonces, adiós. Entonces, es importante, señor, ¿qué ejemplo estamos hablando? Tenemos una llamadita ya. Buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Aló, Felipe Victorino? Sí, ¿quién nos habla? Y alberto Vargas de Neiva. Oiga, por aquí no se está viendo nada de su canal. Tengo ese reporte de San Francisco, me dijeron que Telenor y Claro no se está viendo y que Aster lo tumbó en Santiago. Ok. El de Neiva que le habla a Ernesto Vargas. ¿Y qué cable tú tienes? El de Claro. Tenemos problemas con Claro, sí, Claudia, es verdad. Ah, bueno. Sí, cambien, cambien de cable, donde no se vea CDN, cambien. Ajá. Voten eso disparate. Donde no se vea CDN, usted tumba ese cable. Dice, mírame, cambio, si no me ponen a CDN, 24-7. Porque a Hipólito... Está bien, gracias, Felipe Victorino. Oye, a Hipólito le decían antes, presidente, que el huevo, los huevos, la libra de qué sé yo qué, estamos en cambio de colmado. Esa era la respuesta. Si no decía, cuéntanos los granos. ¿Cómo decía? Decía, cuéntanos los granos, a cuántos granos tiene. Sí, sí. Increíble, tú sabes que dicho sea de paso, Hipólito está muy feo, está muy cosa, sabe, Hipólito. Margarita le cayó encima y Bauta anda diciendo, el Bauta, el que fue ministro de Salud Pública, que ahora está en las cosas del CEA, ahí le atribuyen de que dijo que Hipólito, que tiene contratas con el gobierno, señores. Esta campaña va a traer muchas cosas porque... Sí, porque sinceramente... Vamos a reforzar la información para que la gente llame. Les reitero que el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, Pedro Richardson, ha pedido al Congreso que fortalezca la Ley 311-14 sobre declaración de patrimonio. Esto es con el propósito de conminar a los funcionarios a que realicen sus declaraciones juradas de bienes conforme lo establece la legislación al momento de asumir y de concluir una gestión. Por ejemplo, han renunciado muchísimo y no han dispuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El Centro Juan XXIII publicó un boletín, señores, junto a la Universidad de Madrid Maestra. Dice que más de 3.500 funcionarios y exfuncionarios municipales no han presentado la declaración jurada de patrimonio. ¿A qué se debe esto? Bueno, él dice que es a la debilidad de la Ley 311-14. Vamos a escucharlo. Cumplir con la ley y tratar de que la ley establezca mecanismo, algún tipo de mecanismo que obligue a los funcionarios, cuando salen de las posiciones, a que rindan cuenta. No abordó el tema, previo a firmar un convenio con la Universidad del Caribe, en la que la Alta Casa de Estudios se compromete a dar facilidades a los directores de distritos municipales para su formación académica. Vámonos con un... Repetimos. Pómenle la trivia otra vez ahí, mi queridísimo. Ahí está. Mírenla ahí. Entonces, la B, la opción B, la establece el propio presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Usted sabe que los distritos municipales son una instancia inferior a la de los municipios, los ayuntamientos, ¿verdad? Vamos a ver. Saludos, buenas. Buenas tardes, don Feli. Hola, Víctor Pérez de Herrera. Adelante. Fíjese, yo creo que la ciudadanía debía empoderarse. Sí. Porque los propios legisadores no van a modificar esa ley. La ley tiene muchas debilidades. Ajá, ajá. No hay consecuencia para los funcionarios, ni los funcionarios. Sí, señor. Ni los funcionarios electos. Sí, señor. Entonces, hasta que no se le ponga consecuencia a eso, sanciones de consecuencia, esa ley no se va a cumplir, ni ellos van tampoco a promover su modificación. Así mismo es. Hay que empoderarnos como ciudadanos y tratar de que estos legisladores o lo hagan o se vayan. Así mismo es. Vamos a ver quiénes están obligados a declarar según la ley de declaración de patrimonio. Ley 311-14, publicada en la Gaceta Oficial con el número 1768 del 11 de agosto del 2014. Vamos a ver, miren, porque, y yo quiero que ustedes me digan, si esta gente, que la ley los obliga a declarar. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en su capítulo 2, funcionarios obligados a declarar el presidente y vicepresidente de la república. Yo creo que eso lo declararon. Los senadores, señor, es la ley que establece, y ayer hablábamos de 69 legisladores y 10 legisladores que están violentando la ley. ¿Y cómo se llama el que violenta la ley? Hay un término muy fuerte. Saludos, buenas. Buenas tardes, Félix. Adelante. Ay, tú eres muy coherente con este tema. Danos luz, hermano. Yo creo, Félix, que más que la declaración obligatoria de patrimonio que deben hacer los funcionarios. La ley de lavado debía o debe y puede perseguir a los funcionarios que no realicen su declaración de bienes. El full. Y si determina que ha habido un incremento desproporcional con relación a sus ingresos, pueden ser pasibles de ser sometidos por violación a la ley de lavado. Un funcionario público que ostenta una posición donde administra cosas públicas, donde administra recursos del Estado, donde se trafica con influencia, debe justificar cuáles son sus ingresos y cuáles... No, era mi micrófono. Que no oigo a Odalis, al que está hablando. Buenas. Buenas, Félix Vitorino, Fáctor Auroguarícano, Santo Domingo Norte. Ah, sí, adelante, Fáctor. Yo entiendo, Félix Vitorino, que los funcionarios deben de cumplir con la declaración jurada, porque eso le manda un buen mensaje a la nación dominicana. Sí. De que sean funcionarios coherentes. Muy breve, Félix Vitorino, llamar al presidente de la República, Danilo Medina, para que concluyan la construcción de ese hospital que está en el hospital Ney Arialora. Sí. Los dos edificios que están al lado, que lo que falta es que lo concluyan para que los pacientes puedan sentirse bien, porque en verdad tenemos una demanda de salud en Santo Domingo Norte muy fuerte. Ay. Y yo creo que ese hospital que fueron construidos en la gestión de Leonel Fernández, el presidente de la República debe de concluirlo para que los municipios vayan y se den cita a ese hospital. Félix Vitorino, ¿era cuánto? Muchas gracias por su denuncia. Seguimos con los funcionarios que están obligados con la modalidad y contenido de la declaración jurada. Pero antes de eso, vamos a unos consejos de interés y regresamos de inmediato con ustedes.